Hola, soy Charata. Hay algo que necesitas cambiar ahora mismo. Deja de mirar tu teléfono lo primero de la mañana. Lo peor que puedes hacer es abrir las redes sociales. Puedes pensar que esto es inofensivo, solo la mirada rápida de ver qué está pasando, pero aquí está el trato. Este hábito puede estar moldeando tu día, moldeando tu humor, incluso como ves el mundo, de maneras que quizás no quieras. Cuando te despiertas, tu cerebro está en este estado único. No está completamente despierto aún, pero tampoco estás durmiendo. Es como si tu mente fuera una esponja, lista para absorber lo que sea que encuentre. Esto es debido a algo llamado las ondas cerebrales theta. Estas ondas cerebrales son muy importantes porque están relacionadas con el aprendizaje y pueden hacerte más abierto a sugerencias e influencias. Estás en un estado que es un poco como estar hipnotizado. Ahora piensa en lo que sucede cuando llenas esta mente abierta y receptiva con lo que encuentras en basura de redes sociales. Hay muchas noticias, opiniones, a medio de mucha negatividad. Básicamente estás ahí estableciendo el tono de tu día con toda esta mezcla. No solo es una cosa de una vez cuando haces esto todos los días. Estás todos los días entrenando tu cerebro para permanecer en este estado negativo. Esto sucede a través de un proceso llamado neuroplasticidad. Es algo que explicamos en detalle en Ingenio Arata Academy que puedes encontrar en arata.se barra ingenio. Básicamente, neuroplasticidad significa que tu cerebro cambia, se adapta basado en lo que expones repetidamente. Así que al comenzar tu día con las redes sociales, no solo estás ahí mirando tu teléfono, estás guiando tu cerebro para esperar, estrés, negatividad, ansiedad. Te estás preparando para un día donde estos sentimientos son la norma, no la excepción. Piénsalo, es así como realmente quieres empezar tu día. Ahora no te preocupes. Sin embargo, no te des malo. Hay una salida de este ciclo. Te voy a mostrar cómo. Pero por ahora, solo considera lo siguiente. Y si, en lugar de agarrar tu teléfono mañana por la mañana, te tomarás un momento para hacer algo diferente, cualquier otra cosa, y esto puede hacer una gran diferencia. Las ondas cerebrales theta te mantienen abiertas sugerencias. Por eso debes tener cuidado. Las ondas cerebrales son como el ritmo de tu cerebro. Dependiendo de lo que estás haciendo, tu cerebro produce diferentes tipos de ondas. Cuando estás completamente despierto, resolviendo problemas, tu cerebro está haciendo un tipo de onda cerebral. Cuando estás dormido, está haciendo una otra. Pero cuando acabas de despertarte, estás en este estado aturdido, no del todo aquí, tu cerebro está lleno de ondas cerebrales theta. Y estas ondas cerebrales theta están asociadas con la relajación, la meditación. Y este estado soñador es un estado cuando estás un poco despierto, pero no mucho. Este es el momento en que tu cerebro está más abierto a sugerencias y aprendizaje también. Es como si las defensas de tu cerebro estuvieran bajadas. Y lo que sé que puedes experimentar puede llegar realmente a un lugar profundo en tu mente. Ahora, ¿por qué importa esto cuando hablamos de redes sociales? Porque en este estado theta, tu cerebro no solo está tomando pasivamente la información, está siendo influenciado por ella. Si lo primero que das es estrés y miedo, algo que te haga enojar de las noticias, de las redes sociales, tu cerebro lo absorbe más profundamente de lo que haría en otro momento, cuando estás más despierto durante el día. Estás estableciendo una base de negatividad sin siquiera darte cuenta. Aquí es donde entra la neuroplasticidad. Tu cerebro es realmente bueno adaptándose. Cambia basado en lo que haces, que experimentas. Así que si comienzas cada día, ya con un estado abierto, con la influencia a este contenido negativo, estás casi como cableando tu cerebro para ser más receptivo al estrés, a la negatividad con el tiempo. ¿Sabes cuando, por ejemplo, abres las redes sociales y ha pensado así? Ahora bien, veamos qué voy a mirar aquí que me va a enojar hoy. Pero aquí están las buenas noticias. Igual que puedes entrenar tu cerebro para ser más negativo, también puedes entrenarlo para ser más positivo. Todo se trata de que cambies esta información que te expones, especialmente en estos primeros momentos después de despertarte. Así que piénsalo. En ese momento, en esta ventana especial de tiempo, cuando estás más abierto a la influencia, ¿con qué quieres llenar tu cerebro? Los primeros minutos después de despertarte son más poderosos que puedes imaginar. Tu mañana es un momento muy especial para plantar semillas para tu futuro. No lo arruines con malas semillas. Entonces, aquí ya hemos aprendido. El poder de las ondas cerebrales teta y cómo hacen que tu mente por la mañana sea altamente receptiva. Ahora vamos a explorar cómo empezar tu día en las redes sociales es algo que moldea tu cerebro a lo largo del tiempo. Piensa en esto como una jardinería. Las semillas que plantas son lo que crecerán cada mañana cuando abres las redes sociales. Es como si estuviera plantando semillas de estrés y negatividad. Pero aquí hay algo crucial. Es que las plataformas de las redes sociales usan algoritmos diseñados para manterte enganchado. Estos algoritmos a menudo promueven contenido polarizador. Cebo de ira. Incluso si intentas evitar cuentas negativas, de alguna manera este contenido va a encontrar su camino hacia tu feed. No se trata solo de a quien sigue. Ah, no sigue a esta persona, pero tu amigo ha compartido. ¿Cómo estas plataformas operan para captar tu atención? Cubrimos esto ya en el episodio número 193 de la serie Hola Seicharata. Esta exposición constante no pasa por tu mente sin efecto. Debido a la neuroplasticidad, tu cerebro se va a acostumbrar. Se adaptará basado en las experiencias repetidas. Cuando tu ritual matutino incluye navegar por este campo dominado de negatividad. Estás entrenando tu cerebro para ser más familiarizado con estrés y ansiedad. Y esto se convierte en tu realidad. Es como si estuvieras programándote para estar siempre en alerta máxima para cosas malas, incluso cuando no están verdaderamente allí. Sin embargo, la historia no termina aquí. La flexibilidad de tu cerebro también es tu mayor fuerza. Así como puede aprender a predeterminarte para la negatividad, también puede reaprender a buscar calma y positividad. La clave está en lo que eliges alimentar tu cerebro durante estos primeros momentos impresionables del día. Antes de sumergirnos en los hábitos positivos matutinos, vamos a tomar un momento para pensar en tu rutina actual. ¿Estás sin querer nutriendo semillas de negatividad todas las mañanas? Reconocer esto puede ser el primer paso hacia cultivar un jardín mental más positivo. Aquí va una buena pregunta. ¿Cómo podemos plantar semillas de positividad en nuestras mentes justo al empezar el día? La respuesta está en crear una rutina matutina que enriquezca tu jardín mental con buenas vibraciones. Primero, considera la meditación. Es como presionar el botón de pausa en este ruido del mundo. Meditar por la mañana ayuda a calmar tu mente. Establece un tono pacífico para tu día. Entrena tu cerebro para enfocarse en el presente, reduciendo la tendencia a detenerse en pensamientos negativos. Luego, escribir un diario. No se trata solo de listar que hiciste ayer. No. Esto es una herramienta poderosa para la gratitud, la reflexión. Escribe tres cosas por las que estés verdaderamente agradecido cada mañana. Esta práctica cambia el enfoque de tu cerebro, lo que es malo, que falta para lo que es abundante y que está bien en tu vida. Esto fomenta un sentimiento de contentamiento. Leer es otra manera fantástica de comenzar tu día. En vez de desplazarte por redes sociales, sumérgete en un buen libro. Ya sea ficción que te transporte a un otro mundo o no ficción, algo que te inspire, que vas a aprender algo práctico. Leer estimula tu cerebro de forma positiva, expandiendo tu perspectiva, reduciendo el estrés. Aprender cosas nuevas, aprender algo nuevo cada mañana también puede ser increíblemente gratificante. Cualquier cosa, desde un nuevo idioma hasta una habilidad como Sarnoster, algo un dato divertido. Esto no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también mantiene tu cerebro comprometido y creciendo. Y por último, practicar la gratitud puede tener un impacto profundo en tu salud mental. Tómate un momento cada mañana para pensar por lo que estás agradecido. Puede ser algo simple como un día soleado o un buen café que estás tomando. Reconocer estos momentos puede cambiar significativamente tu mentalidad hacia la positividad. Entonces, antes de coger tu teléfono mañana por la mañana, pregúntate a ti mismo ¿Qué semillas quiero plantar en mi mente hoy? Elegir actividades que nutren positividad puede transformar no solo tus mañanas, sino también toda tu visión de vida. Revisar las redes sociales justo después de despertar puede impactar negativamente en tu estado mental porque tu cerebro, lleno de ondas cerebrales theta en este momento, está más abierto a influencias. Esto significa que aquel contenido negativo, estresante y típicamente encontrado en las redes sociales puede afectar profundamente tu humor, tu mentalidad, programando tu cerebro para la negatividad debido a la alta receptividad, el principio de la neuroplasticidad, donde la exposición repetida puede cambiar la configuración de tu cerebro hacia ansiedad, negatividad. ¿Quieres aprender más sobre ondas cerebrales, cómo aumentar el poder de tu cerebro? Entonces, venga al arata.c barra ingenio. En lugar de comenzar el día con redes sociales, involucra en tener actividades positivas como leer, escribir un diario, meditar, practicar, gratitud, aprender, aprender algo nuevo. Estas prácticas pueden ayudar a desarrollar y fortalecer caminos neuronales que soportan la calma, la positividad, el bienestar en general. Al elegir estas actividades, en lugar de redes sociales por la mañana, vas a tomar el control de la condición de tu cerebro y vas a establecer un tono más positivo, más productivo para tu día, y te voy a dar ejercicios y actividades para hacernos juntos en arata.c barra ingenio. God, Game, Tenure. Beno, Agent, buckos. ¡Eso es un 심idista importante y lo tengo el doctor. Pele, c підci근� el doctor. 龊o,